hola chicos cómo están el día de hoy acá en CheyOnline vamos a continuar con Helio66 y bueno continuando un poco en esto tengo que construir un crush lab pero hay algo que me interesa bastante la verdad así que voy a primero voy a esperar que vuelva a la casa o sea entonces tenemos a un oficial en este mismo momento tenemos a un oficial que es bueno la verdad el primer oficial que tenemos no no habíamos tenido nada ninguno oficial 11 días va a dar la misma 11 días es bastante igual pero es lo único que podemos hacer entonces voy a intentar ahora primero voy a entonces tenemos otro otro oficial estos tipos son es épico supongo que pero no ninguno de estos sirve para esa función por lo menos y el dark matter da lo mismo necesito atacar esto lamentablemente tenía otros planes pero bueno no siempre se pueden cometer todos los planes que uno tiene la verdad quiero probar si es que ya puedo destruir esa mierda en serio no sé si ya puedo destruir esa mierda la verdad el portal digo sinceramente ese portal ya me tiene me tiene harto o sea está trayendo constantemente a estos imbéciles para acá y es una puta mierda o sea aunque sean aunque sean estos estos son más mediocres ya pero hay unos que no son tan mediocres pero aunque sean mediocres o aunque sean fuertes da lo mismo el punto es hinchan las pelotas y joden la vida y lo hacen constantemente entonces es una mierda si lo decimos de esa forma de una forma sutil por decirlo así porque ni siquiera es tan sutil entonces voy a intentar a ver si es que ya puedo entrar a la mierda aún no puedo aún aún no puedo aún no me deja hacer la mierda por la concha le vale tengo que construir eso voy a dejar eso ahí mientras entonces voy a atacar esto porque no no lo puedo dejar pasar o sea no es algo que digamos ah no me importa vamos a dejarlo pasar no después se llena de estas cagadas de mierda no es no es el motivo la verdad porque se va a llenar si no lo hago y vamos a perder más tiempo yo creo que si eliminamos esto y luego hacemos la otra misión y construimos ese chuk estaríamos ya probablemente más cómodos porque aún no vamos a poder todavía sacarlo 100% así que probablemente no sé qué vamos a hacer qué pasa la verdad no no me quiero adelantar pero probablemente lo mejor sea como les digo combatir contra ellos e intentar buscar la tecnología para poder terminar con ellos de una forma de una forma definitiva porque aún no tenemos la forma definitiva entonces es una puta mierda tiene dos tiene dos tiene dos tiene dos eso es lo que nos queda wow ok vieron eso no 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 tiene que morir no tiene que morir hay que bajarlo o sea normalmente no la atacaría porque me la gastaría a lo mejor en la en la más fuerte pero en este caso tengo que hacerlo o tuve que hacerlo porque no no podemos dejar que se ataque también menos con el daño que tiene y con esto todas estas batallas nos han dado muchísimo material o sea muchísimo atacar yo voy a agregar tengo unidades especiales si se dan cuenta que son las que he hecho entonces voy a atacar siempre al mismo y 120 es bastante o sea 160 igual es bastante en serio es bastante se lo voy a bajar con bleeding bacán vamos a curar ok 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 entonces está bien y esto requiere tengo al científico si se dan cuenta tengo al científico pero no lo he podido subir de nivel lo sigo teniendo el nivel bajo y lo necesito a nivel 7 entonces probablemente a lo mejor sea bueno crear una nave de ciencia y me lo voy a llevar lo necesito con urgencia voy a esperar esos 4 días a la mierda y ahora Chuglab que es este y ya volvieron a salir pero pero necesito igual la nave más allá de cualquier cosa voy a esperar no voy a dejar nada por ahora me falta un día entonces voy a usar esa nave ahora la verdad eso es lo que voy a hacer y voy a atacar acá por qué por qué usaría esa nave por qué por qué por qué si la uso voy a subir de nivel altivo y voy a poder terminar de de hacer todas las mejoras ese es el por qué que el pelé va a ser que 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 suede nivel la pregunta es es bueno no lo sé es fuerte no lo sé no lo sé tengo que probar y ver si es que realmente pega y aunque no pegue lo tengo que llevar igual es la única forma la más forma más rápida de subir de nivel le quito 20 no le quito nada o sea es una miseria entonces 26 algo quita no quita mucho pero quita algo ahora nos va a costar un poco más pero pero va a ser que obviamente sube así que ven sube mucho más rápido así o sea mucho más rápido o sea demasiado más rápido entonces y tengo dos de esos conche su madre bueno en serio conche su madre save o sea es una mierda me la he pasado me la he pasado y me la he repasado así por lo menos que sube hasta nivel 7 y cuando ya nivel 7 ya me cargo de los paso a otro lado pero por ahora necesita eso o sea igual pega bien ahí le pegó a todos eso no está mal o sea o sea no no es oh dios mio que impresionante no no lo ves pero ayuda entonces parece que puedo dar armadura a todos con eso ah no cura eso es bueno cura a todo el mundo eso es bueno le pegó 600 ahora la ciencia debe ser debe ser ciencia no hay otra respuesta al dilema creo que la ciencia es ciencia entonces sigue siendo o sea sigue pasando lo mismo no no puedo entrar no puedo hacer nada con ellos hay un segundo hay una segunda exposición pero da igual no se puede hacer nada así que no es la gran cosa la verdad cancel por mientras para que no sean 14 días entonces defeat the pirate mine que eso es acá ya y esa es la tecnología por mientras me voy a volver a ver porque tengo que curarme y esta vez si voy a terminar con esto de una vez en serio creo que ya ha esperado muchísimo rato eso y tengo igual tiempo para para poder eliminar a esos tipos entonces voy a tirar esto que la verdad que sirvió mucho eh y me va a curar así que lo va a hacer durante buen rato y eso también ataca a todo el mundo así que tampoco es malo eh wow ok ok no quiero que me la destruyan ojo eh así que así que esta nave ataca ataca bastante a todos o sea es algo que me di cuenta o sea me he dado cuenta recién eh si se dan cuenta me han o sea me la han querido boicotear a toda costa eh no sé qué es lo que hace pero sirve pero sirve y ya eso acabaría la misión que tenemos con él eh tenemos a toda nuestra flota ¿no? ¿qué pasó? a ver a ver a ver no entiendo qué pasó algo pasó ah ok no hay nada malo está todo bien pero ahora sí hay que tomar medidas eh graves ok unlock special touch for entonces ya tenemos entonces ya tenemos que no no sé qué será ok ahora ahora sí podemos enviar una nave de mierda a destruir esa porquería ok perfecto entonces primero vamos a matar a los hostiles que nos tienen aquí con las bolas hinchadas disculpe si uso palabrotas disculpe si uso palabrotas hay que usarlas porque me han tenido las bolas hinchadas por un rato así que vamos a deshincharlas un rato entonces entonces voy directamente a echarme esa mierda porque son unos hijos de su puta madre o sea ahí le apagó como el sistema operativo que tiene la nave al parecer con ese ataque entonces como que le apagó el sistema porque no me ataca si se dan cuenta ahí recién me atacó después de un turno entero es destruido y tengo muchísimo material muchísimo material ya entonces ahora sí vamos a ir enviar a nuestra a nuestra tropa board ring se 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 deployed entonces estos son unos putos cabrones y no grabé no grabé eso sí fue un a lo mejor un puto error en serio ya tenemos algo que es para reparar así que igual no estamos tan mal fuck estás hablando de muchísimo muchísimo muchísima vida muchísima vida muchísima vida y eso es solamente para él aquí esto no es bueno chicos en serio no es bueno para nada entonces a uno lo hemos matado pero tenemos crítico a otro y eso es muy malo osea Justo la persona que no queremos que muera Muere No, no puede ser Voy a ver que pasa ya Pero no debería haber muerto Porque la verdad que no tiene que morir Entonces a lo mejor lo envié a una batalla Que no debería haber ido Simplemente De lo contrario voy a tener que Cargar una partida Un poco más atrás Y ver que onda Porque claro, no tiene que morir Murió Se dan cuenta y eso es malo Es muy malo Ellos dos Más el otro por ejemplo Hubieran hecho perfecto el equipo O sea, más la otra nave Entonces probablemente eso es lo que tenga que hacer No grabé porque no pensé en eso No pensé que fueran tan fuertes Generalmente tenemos Unidades de tierra no tan fuertes En serio Y fíjense Aún así Me están matando la otra igual O sea No es tan bueno tampoco Que mueran todos Yo creo que esto va a quedar como prueba O sea, esto va a quedar como un test La verdad Porque No puede morir Ninguno Wow, lo esquivó Tengo que Lo esquivó Huevón Hijo de la Puta Marciano Culero Entonces Vamos a ver Claro Efectivamente se murió No Entonces chicos Ahora tuve que retroceder el tiempo Un poquito Pero no mucho La verdad Y más que todo Es eso chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya investigamos el chug Y todo ese tema Y voy a hacer esta última peleita Y eso va a ser por el día de hoy Que ya está Ya la hicimos Ojo Pero la voy a repetir Porque ya sabemos Que no No podemos enviar A nuestro A nuestro amigo Azula A la batalla física No podemos Porque No puede morir Así que Ahora que los envíe Voy a guardar Y Ya en el próximo episodio Vamos a ver que pasa Se verá Que onda Que onda Eh Pues Eso Culerito Subió Subió a nivel 6 Y eso es genial Eh Así que nada Voy a grabar esto Eh No Voy a grabar acá Así que nada Chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscribanse al canal Dejenme likes Comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio Aquí en Tenerios 6 Suscribanse al canal